la famosa fue porque el 5 de mi papi que vive en el empalme pero que se ha hecho famosa aquí porque se ha hecho famosa por algo de ser porque estás casado soltera soltera y con esa pinta soltera que nunca que nunca tenía un marido no si he tenido cuánto ha tenido sin contar sin contar no es el último como se llama el último el que cierra la puerta si el último no fue el último el es su último marido que tuvo el último marido como se llama marido no tiene nombre porque debe sigue con el mago ya no ya no ya no se separó claro y porque se separó porque así en la vida porque le hizo el mango usted le puso los cachos yo le puse los cachos bien pero no porque es que la gente dice que te lo ha traicionado el tema pues ya pues como igual los hombres también la traición a uno que cuál es su marido la tradición no el primer y cómo se llama el primer y cómo es como eso que gallina bien pero eso es una gallina un animal y humanamente un humano también puede ser más rico usted también usted cree que esté rica en la cama claro pues porque yo sé pues yo solamente lo sé creo que el hombre lo de pacha enseguida eso enseguida a la serie sé yo te voy a dormir con ese huevo hay que lo hace lo toque rápido y lo dejo todo eso es así que el hombre que está con usted es rápido una nada de dormirse y por eso que le ponen gallina y gallina vía de aguantar hoy ese hueco es de hueco de mi papá pero usted es famosa que en el empalme no sé aquí pero mande un saludo a todos los amigos de aquí el empalme un saludo para todos mis amigos que me están viendo especialmente para que especialmente para tintín no no pero realmente su novio cuál es ya no quiero saber nada de hombre no ni la tortilla estoy sola y porque tengo un consolador eléctrico y me hago a dónde está este consolador eléctrico me lo puede enseñar no ahorita no pero por qué porque eso está bien pero al final al final usted se complace sus deseos sexuales ya pues yo para mí sola es para mí sola nomás usted se lo usa que el eléctrico eléctrico hermano a la serie claro me hace poner eléctrica y como su nombre de la vea como tiene la familia ahora ya como su nombre y saber y saber qué ramos cuántos añitos tengo 62 años de entretenimiento tanto elito todavía no claro pues ah como como vamos vamos a ver si ya ya la dijo ya la dijo ya la dijo ya di a di a di a di a di a di a como la zapa y ve a la tapa como quien estábamos por allá vamos por aquí y como se llama es mi hermana y ella que la también hace así entrevistas y y qué tal y cuando dice que para semana santa no sé culé y ella dice que tiene la chepa buena para culiar y así le hace claro también le hace pues y qué caso está y usted también utilice todos los días pero no tiene marido y como va a ser si no tiene marido como va a ser los jóvenes le gustan los viejos los jóvenes jóvenes de cuánto como es como es como comentando oiga como eso comentando como eso comentarlo ella también entrevista la en la que dice si yo le digo que ella es mi hermana y no quiere ella es hermana pues no quiere como no quiere que la gana ve pues me echa ve acá me echa y